Este pez proviene del río Yamuna en la India, uno de los más contaminados del mundo. Con este y otros desechos que hay en sus aguas, la joven Viva Galotra ha creado unas obras de arte que quieren llamar la atención sobre la situación del Yamuna, principal afluente del Ganges y considerado sagrado por los hindúes. Galotra explica que ha utilizado los sedimentos del río en sus lienzos para llevar el debate a espacios públicos, un asunto que para el artista es de interés global y no solo concierne a la India, puesto que todos, dice, sufrimos el cambio ecológico y las próximas generaciones tendrán que poner atención al problema. A través de una enorme red de pescar, la artista construye un mapa de la India con los ríos cosidos en color gris y un tubo de cristal desnuda la acidez de un agua que sube y deja los sedimentos abajo. Negro azabache, espumoso o salpicado de residuos. Los diferentes estados del río Yamuna se retratan también en fotografías y muestran el proceso de recolección de los residuos a cargo de Galotra y su aplicación a los lienzos. Una exposición que se presenta en Delhi después de que algunas de las obras se hayan mostrado ya en Nueva York. Gracias. 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 Gracias.